Ya no nos lo olviden, iniciamos 10 de la mañana, tiempo de la Ciudad de México Pues ahora para decirle nos vemos a see you tomorrow, a see you later Eso nos dice para mi carnalote El Caifán Especialmente para El Caifán, el tema nos dice El presumido, todos me llaman a mi El presumido me llaman, me llaman, me llaman, me llaman No sé por qué Me gusta la cosa buena mamá, y las mujeres bonitas El presumido me llaman, me llaman, me llaman, me llaman No sé por qué Me gusta la cosa buena mamá, y las mujeres bonitas Donde quiera que ande y donde quiera que esté Para mí ser acústico, para el fantasma del amor Por eso, que las amores son para mi El presumido me llaman, me llaman, me llaman El presumido le llaman a El Caifán No sé por qué Me gusta la cosa buena mamá, y las mujeres bonitas El presumido me llama Que a mí me gusta la cosa buena, y las mujeres las más bonitas El presumido, presumido me llama Vamos, vamos a besar, y mira yo nunca me olvido El presumido, presumido me llama Sigo pa'lante, cállalo Papá, para mí lo salto es primero El presumido, presumido me llama Si no me dan de lo mejor Nada, mi canalito de sonido le llama El presumido, presumido me llama Regalarme un espacio de su valioso tiempo ¿Y tú sabes por qué me dicen el presumido? El presumido llama a Caifán Presumido, presumido me llama 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 Si tú no quieres, ¿por qué me engañas? Tú eres una mujer, él te llama la magia Presumido, presumido me llama Porque yo canto la salsa brava Presumido me llama Oye, yo tengo sabor y control Presumido me llama Cambio mujeres a montones Presumido me llama Porque a todas le doy mis emociones Presumido me llama El presumido a mí me llama Presumido me llama Tengo mujeres y dinero montones Presumido me llama Hasta la vista, organización Luego hay sonido de retorno Venga, vean lo que hicimos Primero Dios Ahí está el temita que se me pasaba Porque si no luego lo quedo de ver Y ya no lo puedo poner Pero nos vamos para mi carnalote El estereocintas que nos pidió Al fin salí de ti ¡Gracias! ¡Gracias!